Ahora que te vayas Mira como soy, quiero para ti, un poco mejor de lo que te doy Como me interese, si yo soy así, quiero para ti De ser muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz Pues te lo mereces, si yo soy así, quiero para ti De ser muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz Aunque no me interese